Voy a hablar de cómo Gredon me ha ayudado a mí en mis tareas de desarrollo de software. Y hay ciertas herramientas que a mí me han ayudado y me han cambiado la vida de cómo yo desarrollo software. Gredon es una de ellas. Voy a dar un recorrido de lo que es mi experiencia personal con la herramienta de Gredon. Y espero que alguna de las cosas que me han servido a mí les pueda servir a ustedes. Vamos a dar un paseo primero por qué es Gredon y por qué Gredon. Bueno, Gredon es un proyecto open source. Fue lanzado en el 2007 para la automatización de construcción de proyectos de software. Y está basado en los conceptos de Apache AMP y Apache Miven. Apache Miven para la resolución de dependencias. Para mencionar algunas cosas de por qué la importancia de poder automatizar las tareas repetitivas de construcción de software, podríamos mencionar que es porque se reducen los errores humanos y se elimina el efecto de mi máquina funciona bien. También, otra de las importantes razones por las cuales es importante automatizar los procesos de construcción de software, es porque se pueden replicar en diferentes ambientes. Es decir, las tareas que funcionan en un ambiente pueden ser replicadas en otro. Así que pueden obtener ambientes de desarrollo, de preproducción, de coab, de producción, y siguen el mismo proceso de construcción en cada uno, con diferentes entradas en cada uno de los ambientes. Se focaliza el esfuerzo en desarrollar la lógica de negocio. Porque, aunque estas tareas nos consumen un tiempo que podría ser considerado pequeño, realmente la suma de estas tareas repetitivas pueden considerar en podernos distraer de lo que es realmente importante, que es la entrega del producto de software. Y, este, se vuelve a construir con Gradle solo lo que es necesario, lo que se determina como una construcción incremental. Gradle está basado en Groovy, en un DSL. El DSL es un Domain Specific Language. Es un lenguaje computacional de dominio específico. Y, el DSL que utiliza Gradle está basado en Groovy. Lo bueno de esto es que, aunque es deseable que tú sepas Groovy, no es necesario para que tú puedas escribir scripts de Gradle. Es muy sencilla la definición y las partes del script. Y, este, todas las partes que están, o que necesitas utilizar, utilizando el lenguaje del DSL, están bien definidas en la construcción de Groovy. Otra de las razones por las cuales es importante mencionar que nos puede ayudar Groovy, es que es políglota. Es decir, Gradle tiene varios plugins para poder automatizar los proyectos de software que pueden estar escritos en Java, o otros lenguajes como Groovy, como Scala, o como Closure. También, el sistema de build oficial para Android es Gradle. Con los plugins de Gradle podemos construir esos alternativos, también para otros lenguajes como C, o C++, o Python. También con Gradle podemos construir proyectos que involucren Javascript, hojas de estilo y algunos otros elementos web. Con Gradle, una de las características importantes es que puede manejar multiproyectos. El script de Gradle consiste en un proyecto principal llamado el root project, y uno o más subproyectos, los cuales a su vez pueden tener más proyectos. Cada subproyecto puede depender de otros proyectos en su construcción, y con ellos se logran varias ventajas. Uno de ellos es que se manejan las dependencias transitivas, se hace más comprensible el código del build, se modularizan los proyectos, y se crean tareas específicas para cada proyecto. Vamos a hablar también de que Gradle soporta los builds incrementales. En Gradle no es necesario ejecutar una tarea que no ha sufrido cambios. Entonces, por ejemplo, si no ha habido un cambio en los test, no se vuelven a ejecutar. Si el código no ha sufrido cambios, no se vuelve a compilar. Lo mismo pasa con las tareas o los proyectos. Vamos a hablar también un poco de la integración y los plugins que tiene Gradle. Gradle tiene diversos plugins que ayudan a integrarse con otras tecnologías fácilmente. Hace la integración con otros CIDs como Eclipse o IntelliJ. También hace fácil la integración de Gradle con nuestros proyectos. Gradle también tiene un robusto manejador de dependencias que hace una completa compatibilidad con repositorios como Maven o Ivi. Incluye, si manejas, también archivos como Archiva o Nexus. También hace un importante manejo de las dependencias transitivas. Si tus dependencias del proyecto son también como simple archivos o un recurso compartido en algún repositorio, también Gradle provee la funcionalidad para poderlo importar. Gradle también tiene dependencias en las que tú puedes desplegar si quieres ver todas las dependencias que maneja tu proyecto. Y entonces puedes ver un árbol de dependencias en tu proyecto. Gradle también está basado en la parte de convención sobre configuración. Eso quiere decir que la tendencia actualmente con las herramientas de desarrollo de software es que no necesitas configurar realmente una herramienta para su uso. Gradle tiene el soporte para poder usarse sin estar instalado en tu sistema operativo o con el uso del TaskWrapper. Hay ciertas convenciones que debemos de respetar en Gradle, como el orden de la declaración de los plugins o el build script. Ahorita vamos a ver un poco de dónde se declaran esas partes y para qué sirven. También el fácil uso o un poco conocimiento de la estructura de Gradle. Podemos crear tareas y proyectos. Y por último mencionaría en este slide que Gradle también nos ayuda a ejecutar los test de la aplicación. Es decir, en el desarrollo de software es importante tener un set de pruebas de la aplicación. Es deseable tener pruebas de unidad, tener pruebas de integración y pruebas funcionales. Ese set de pruebas es deseable que corran de una manera automatizada en procesos controlados. Con Gradle podemos correr pruebas bajo demanda, por ambientes y eficientemente, ya que con Gradle no corren nuevamente las pruebas si no han sufrido cambios. Esto se denomina normalmente un build incremental. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo yo pude utilizar Navel a Gradle. Yo conocí a Gradle hace dos años y medio. Y lo que estaba haciendo en ese momento es manejar varios proyectos como módulos. Y por cada proyecto yo manejaba sus propias dependencias. Es decir, este proyecto constaba de nueve POMs. Cada POM correspondía a un proyecto en específico que necesitaba para construir todo el software. Todo estaba hecho con Navel y empaquetaba en un WAR, en un solo WAR que ponía todos los módulos en un solo paquete. Y utilizaba un plugin de Navel que se llamaba Cargo, con lo cual ponía ese componente en algún servidor de aplicaciones para poderlo desplegar. Cuando yo empiezo a utilizar Gradle, me trajo varias ventajas. Una de ellas fue que ya no necesitaba tener los nueve POMs, sino que con un solo archivo de Gradle podía manejar los mismos subproyectos y las mismas dependencias para todo proyecto. Como ustedes saben, los POMs es un conjunto de tags donde nosotros definimos los repositorios, definimos las dependencias que necesita nuestro proyecto. Y algunos plugins y algunas sentencias para poder empaquetar nuestro proyecto. Todo esto se redujo muchísimo en utilizar Gradle, porque de manejar 10, 15 líneas de código XML para poder hacer una parte muy específica como la importación de una dependencia, Gradle lo manejaba con una sola sentencia, con una sola línea de código. Lo cual me facilitó muchísimo el poder manejar todo ese set de subproyectos con Gradle. Seguí empaquetando en un WAF, porque Gradle tiene un plugin que puede empaquetar en WAF. Nosotros solamente tenemos que especificarle cómo se llama nuestro proyecto y en qué versión está nuestro proyecto para que pueda empaquetar nuestro proyecto. Ya no utilizaba cargo para poder deployar mi aplicación. Lo que utilizaba era un plugin de Secure Shell, con lo cual agarraba el proyecto que dejaba Gradle, que era el WAF, y lo transfería al servidor donde tenía que deployarlo. Lo cual me facilitó muchísimo también el manejo de ambientes, ya que con Gradle lo que pude hacer fue crear tareas muy específicas para poder jalar todos los archivos de configuración que necesitaba en cada ambiente. Es decir, en aquel tiempo estaba utilizando los archivos, y en los properties yo definía conexiones a las bases de datos, definía ciertas información que dependía del ambiente en particular. Yo tenía ambientes de desarrollo, de preproducción y de producción. Entonces con Gradle, cuando yo le decía qué ambiente yo iba a deployar, él jalaba los archivos en específico, tenía una tarea que era un task, y anexaba cada uno de los properties que yo necesitaba en el ambiente, los copiaba en una carpeta en específico que yo le decía, y empaquetaba el guard. Lo dejaba listo y después lo ponía en el servidor, paraba el server y lo levantaba. Con lo cual, todo ya estaba automatizado, y ya no necesitaba yo hacer ningún proceso manual. Eso fue lo que yo, el path que yo seguí. Y les puedo garantizar que es muy fácil poder pasar, poder manejar tus proyectos de Maven a Gradle. Hay muchos tutoriales y mucha información de cómo podemos hacerlo. Yo me sorprendí realmente de la facilidad con la cual pude pasar de una herramienta a otra, y cómo ya al poder pasar a la nueva herramienta de Gradle, pude también hacer algunas tareas más que tenían que ver no solamente con la resolución de dependencias y el empaquetamiento. Este me ayudó en la parte del deploy y en la parte de manejo de ambientes de una manera automatizada y muy sencilla. Voy a hablarles un poco de lo que es las tareas y el ciclo de vida en Gradle. En Gradle nosotros tenemos dos principales componentes, que son tareas y proyectos. Cada tarea tiene un nombre en específico, además de varias propiedades y métodos. Cada tarea está hecha y contiene acciones a ejecutar. Una tarea puede tener datos de entrada y produce datos de salida, que a su vez puede ser utilizada por otras tareas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la tarea 1, que tiene un input, usa un input y produce un output. La tarea 2 depende de la tarea 1. Es más, utiliza el output que deja la tarea 1 y a su vez produce una salida número 2. La tarea número 3 depende de la tarea número 2 y genera su propia entrada y su propia dependencia. Y aquí también nosotros vemos una tarea número 4, que tiene otra entrada, un input 2, y depende de la tarea 1 y genera también información de salida. Básicamente, esa es la forma en la que funciona Gradle. Nosotros podemos decir que una tarea depende de otra con un método que se llama DependsOn. Entonces, yo genero mi archivo del build.gradle y yo especifico cuando una tarea depende de otra. También nosotros podemos definir en nuestro archivo de Gradle qué tareas son ejecutadas por defecto. Entonces, cada vez que nosotros ejecutamos nuestro archivo .gradle, generamos ciertas tareas que pueden ser ejecutadas por default en el momento de que ejecutamos el archivo. Y también creo que posee la propiedad de poder omitir tareas utilizando el método OnlyIf, que evalúa un booleano, puede determinar si ejecuta o no una tarea. O también podemos omitir una tarea lanzando una excepción del tipo Stop Execution Exception. Bueno, algunos plugins que yo he explorado al utilizar Gradle, lo he utilizado en proyectos Java, los he utilizado en proyectos con Groovy. También, pero como había mencionado, tiene plugins para otros tipos de lenguaje que no son de la JVM, por ejemplo, C o C++, o tal vez utilices Python. Hay algunos plugins para que puedas construir de forma nativa, deployables basados en esos lenguajes. También puedes utilizar el plugin de SecureShell para poder hacer deploys a los ambientes de forma remota. Entonces, lo que hace es agarrar el entregable, el paquete Watt, se conecta a un servidor y hace un Secure Copy para depositar ese deployable en un servidor. Y también hay un plugin de Tomcat para que puedas tú bajar tu aplicación y levantarla con Gradle. Probablemente tú también utilices el versionamiento de tu base de datos, uno de ellos muy famoso es Liquibase, pero también hay otro que se llama Flyway. Flyway, la ventaja que tiene es que maneja mucha estructura en SQL. Entonces, es muy fácil entender Flyway y con él puedes manejar el versionamiento de tu base de datos. Creo que también te provee un plugin para que puedas manejarlo de una manera automatizada. Probablemente utilices MongoDB. Hay un plugin también para poder manejar y administrar una base de datos con MongoDB. Probablemente necesites generar alguna documentación técnica para tus proyectos. Entonces, puedes ocupar algún generador de HTML5 como ASCII Doctor o Markdown. Gradle también provee un plugin para que tú puedas especificar que tome todo un set de archivos, por ejemplo de ASCII Doctor, los convierta a HTML5 y los ponga con una estructura predefinida. Maneja las imágenes, maneja los pads y con una tarea automatizada puede hacer toda la conversión de los archivos ad hoc a HTML5. Probablemente si tienes un proyecto que utiliza JavaScript, hojas de estilo y algunas dependencias propias de JavaScript, probablemente necesites Grunt o Bower. También hay un plugin para que tú puedas manejar Grunt o Bower desde Gradle. La ventaja que tiene Gradle es que es un orquestador. Gradle puede manejar a otras herramientas muy comunes y les puede decir que se ejecuten en cierto orden o ciertas tareas. Entonces, eso es lo que hace a Gradle muy potente. Probablemente utilices Jenkins para poder también hacer tus archivos de construcción en diferentes ambientes. Con Gradle también lo puedes hacer. También hay un plugin para Sonar Cube que te ayuda a poder ver cuál es el estado de salud de tu proyecto de software. O probablemente necesitas manejar instancias como Amazon o Docker. También este Gradle provee plugins para que puedas hacerlo de una manera muy fácil. Bueno, vamos a pasar a un video. En ese video les voy a mostrar cómo poder manejar Gradle para un proyecto que tengo que es Gmailer. Yo utilicé Gradle para poner cada uno de los aspectos que necesito hacer en el proyecto. Entonces, ahorita voy a pedirle al moderador que lo ponga, por favor. Un momento. Ok. Aquí estamos creando un proyecto con Spring. Y estamos diciendo que las dependencias que sean de tipo web. Y estamos diciendo que el archivo de construcción sea Gradle. Y vamos a utilizar el lenguaje Groovy. El proyecto se llama Software Guru. Y vamos a ver la estructura del build.gradle. Tenemos el build script que maneja todas las dependencias que necesita Gradle para la construcción. Y ahí vemos algunos plugins como Groovy o Spring Boot o Eclipse. En este caso no vamos a utilizar Eclipse. Entonces, a ver si podemos pasar, pausar un poquito el video, por favor. Porque tampoco tengo los elementos para pausarlo. Gracias. Ya se ve claro. Ah, sí. Me importaba que se viera claro. Ok. Avanzamos, por favor, el video. Gracias. Y ahí manejamos las dependencias. Como ven, estamos utilizando el repositorio de Maven Central. Y estamos utilizando un Grapper que nos ayuda a que, aunque tú no tengas instalado Gradle en tu computadora, puedas ejecutar las tareas de Gradle. Independientemente de qué sistema operativo tengas. Aquí con Gradle estamos diciendo boot run, con lo cual estamos ejecutando una tarea de Gradle que va a levantar el Spring Boot y va a verificar que levante un Tomcat y que se escuche en el puerto 8080. Básicamente, este, con un solo comando podemos tener ya un proyecto construido con Gradle. Vamos a pasar a un proyecto ya un poco más elaborado, porque quiero mostrarles cómo Gradle puede ejecutar los testing de un proyecto. Yo aquí me pasé a un branch que se llama testing. Y vamos a ver la estructura de ese proyecto. Y como podemos ver, es muy parecida al proyecto básico, que solamente era un hola mundo. La diferencia está aquí en que utilizamos un plugin de WAR, porque ahora vamos a construir un WAR que podamos deployar en un Tomcat. Ahora, manejamos los repositorios de Maven, tenemos una compatibilidad de código con Java 1.8. Y ya manejamos otras dependencias como Timelift para los templates o ActiveMQ para el manejo de mensajes. Y también le metí aquí algunas otras dependencias como Spock para la parte de testing. Cuando ejecutamos las tareas de boot, run o test, jala un archivo de propiedades del sistema. Para eso sirve el System Properties. Ahorita vamos a ver cómo podemos jalar configuración externalizada para que la tome Gradle y la use. Nosotros podemos ejecutar un test particular o podemos ejecutar toda una serie de test. Aquí voy a ejecutar un test muy particular. Y voy a mostrarles cómo luce ese test. Ese test está construido con Spock. Y básicamente lo que hace es verificar un E-Mailer Controller. Entonces, este E-Mailer Controller lo que hace es enviar un correo electrónico. Utiliza un command que tiene simplemente la información que vamos a enviar en el correo electrónico. Utiliza un colaborador que se llama E-Mailer Formatter para formatear la información. Y se lo pasa al controller. Y vamos a verificar que se llame el E-Mailer Service. Básicamente eso es lo que hace el test. Y con esta línea de D-Test.Single y el nombre del test, le decimos a Gredor que ejecute solo un test en particular de la aplicación. Pero también nosotros podemos ejecutar todos los test. Con Gredor Test busca todos los test que están definidos en el proyecto y los ejecuta. Si podemos pausar un poquito el video aquí, por favor. Ok, ya tengo aquí los componentes. Ya lo puedo pausar, gracias. Aquí estamos viendo varias tareas que ejecutó Gredor, como Compile Java. Es decir, agarra todo el código y lo compila. También compila el código Groovy. Compila los test y al final corren los test. Entonces, ustedes pueden ver a un lado de cada una de esas tareas que dice Up to Date. Up to Date significa que no ha habido realmente cambios en esa tarea. Como recordarán, hablamos de los inputs y de los outputs. Gredor utiliza esa estrategia para saber si una tarea necesita ser ejecutada nuevamente o no. Como dice Up to Date, Gredor no vuelve a ejecutar esa tarea porque realmente no necesita volverla a ejecutar. Esa es la ventaja que tiene Gredor de poder manejar los builds incrementales. Y es algo que nos ahorra muchísimo tiempo. Porque si tienen un proyecto que ya es demasiado grande, lo que termina pasando es que se tarda muchísimo en ejecutar los test, por ejemplo. Entonces, Gredor reduce muchísimo la carga de poder ejecutar los test. Vamos a continuar con el video porque quiero mostrarles cómo Gredor maneja los multiproyectos. Vamos a volver a analizar nuestro build.gredor y ahí vemos en la línea 15 una estructura que se llama subproyectos. En subproyectos vamos a definir todo lo que sea común para nuestros proyectos. Es decir, nosotros tenemos aquí un plugin de Groovy, un plugin de Spring Boot que va a ocupar todo nuestro proyecto. Todos nuestros proyectos van a utilizar el repositorio central Maven. Entonces, lo definimos aquí. Y aquí vemos tres dependencias. La de Groovy, la de Spring Boot y la de Spock. Y todos nuestros proyectos utilizan esas mismas dependencias. Entonces, la definimos en esta estructura para que todos nuestros proyectos la puedan tomar. Si recordarán, hablamos de la tarea Boot Room y Test, que toman archivos externalizados. Este archivo externalizado es un YAML. Y en ese YAML yo defino cuáles son las credenciales para que el proyecto pueda enviar un correo. Como son el puerto, el username y el password para que pueda autentificarse y demás. Todo lo que es información sensible y que pueda cambiar por ambiente, que era lo que les comentaba hace un momento. Este, se tiene que externalizar y la forma en la que lo que lo toma Greville es con la definición de System Properties. Y con una línea de comando, pueden decirle dónde está ese archivo de configuración y tomarlo. Vamos a continuar con el video para mostrarle las otras partes de la estructura de los proyectos. Aquí básicamente definimos proyectos. Uno de services y uno de web. Toda la capa de servicios va en el proyecto de services y todos los componentes web van en el proyecto web. Y cada uno maneja sus dependencias. Aquí lo interesante es la línea 55. Porque estamos diciendo que el proyecto web va a depender del proyecto services. Con lo cual va a traer todas las dependencias transitivas de un proyecto a otro. Vamos a ejecutar este proyecto. Y ahí la línea que ven de "-desprint.config.location". Es el archivo externalizado de los que les comenté. Que es el archivo YAML. Y estamos corriendo la tarea Bootroom que ya pertenece al proyecto web. Entonces, como pueden ver ahí, primero está corriendo todas las tareas correspondientes a services. Y después corre todas las tareas correspondientes al proyecto web. Hasta ahorita, este proyecto lo que hace solamente es enviar un correo desde línea de comandos. Porque no tiene un front. Entonces, vamos a enviarlo con un curl. Aquí lo que estoy haciendo es utilizar un comando curl. Le estoy mandando como encabezado que mi tipo de contenido que voy a enviar es un JSON. Le pongo el "-b", para que sea un verbose. Y le especifico con el "-d", los datos que voy a enviar. En este caso es un JSON que contiene el email del destinatario y el mensaje. Y especifico el endpoint, que es el proyecto que acabamos de levantar. Y va a ser una petición post. Básicamente, eso es lo que hace ese comando. Le vamos a dar un hit a nuestro proyecto que acabamos de levantar con Gravel. Y vamos a verificar como nuestro proyecto nos responde con un 200. Y envía el correo. Ahorita vamos a abrir un browser para verificar que el correo efectivamente fue enviado. Y ahí podemos ver que el correo se despachó. Hasta ahorita es un proyecto, como les comentaba, un API. No tiene un frontend. Solamente funciona por servicios y por endpoints. Pero la última parte que les quiero mostrar es cómo con Gravel pueden manejar plugins. Y un plugin que vamos a utilizar ahorita es el de Bower. Vamos a pasarnos a otro branch que se llama Bower Plugin. Y vamos a ver el build.gravel. Ahí tenemos en la línea 15 la definición de los plugins. Donde tengo un ID que es el de Bower y la versión de Bower. Y en la línea 19 manejamos la estructura de dónde va a depositar Bower esos archivos que va a descargar de dependencias. Y qué dependencias vamos a querer de Bower. En este caso vamos a utilizar Bootstrap en la versión 3.3.6. Con eso ya tenemos lo necesario para que Gravel pueda orquestar Bower. Y con la línea 67 lo que vamos a hacer es que de la tarea Bootroom, que es la que levanta el proyecto de Spring Boot, vamos a decir que depende de la tarea Bower Install. Como les comenté, nuestro proyecto principal en Gradle se llama el Root Project. Y en el Root Project existen una serie de tareas. En esa serie de tareas, gracias al plugin, tenemos registrada la tarea de Bower Install. Entonces estamos diciendo que para que pueda correr y levantar Spring Boot, primero tiene que ejecutar las tareas de Bower. Vamos a correr el proyecto para que podamos ver cómo hace esta orquestación con Bower. Si nosotros le damos Gradle Task, vamos a ver todas las tareas que podemos ejecutar con Gradle para este proyecto en específico. Ahí podemos ver las tareas de Bower Clean, Bower Install y Bower Refresh. Con lo cual nosotros podemos manejar las dependencias de Bower que necesita nuestro proyecto. Y son las tareas que va a ejecutar Gradle antes de ejecutar el Bootroom. Ahorita, como pueden ver, primero hace el Bower Unit y hace un Bower Dependencies. Es decir, que está ejecutando esas tareas antes de levantar el proyecto de Spring Boot. Vuelve a ejecutar las tareas de Service y las tareas de Web. Y ahorita levanta el proyecto y vamos a ver que este proyecto ya tiene un frontend con las dependencias de Javascript y particularmente jQuery y lo que utiliza particularmente Bootstrap. Bien, pues, esto es lo que yo les quería mostrar de Gradle. Estas son las formas en las que me pueden contactar. En GitHub está abierto todo el código que les acabo de mostrar. De hecho, en mi página web, si entran a mi página web, pueden ver toda la documentación de estos ejemplos que les acabo de mostrar. Y también ahí está el código fuente para que puedan revisarlo, ejecutarlo en sus máquinas. Y cualquier duda que tengan, será un gusto poderlos ayudar. Sí, si hay algunas, el Instituto Tecnológico de Celaya pregunta si es posible utilizar Gradle con proyectos PHP. Sí, realmente puedes utilizar Gradle para cualquier construcción que requieras, independientemente de la tecnología. Porque básicamente todos tienen necesidades de poder copiar archivos en algún punto, poderlos apaquetar. Entonces, tú puedes crear tareas para poder copiar un conjunto de archivos, ponerlos en algún lugar y lo puedes hacer perfectamente para proyectos que no están como muy específicos con un plugin. Y puedes esperar a que salga un plugin en particular, no sé si se haya para PHP, pero si no en poco tiempo podría salir a algún plugin. Y no es que ya lo hay. ¿El por qué Gradle y no Maven o Ant? Maven o Ant resolvieron problemas muy importantes. Este, los dos son herramientas muy buenas. Las he utilizado ambas. Y Gradle va más allá. Gradle es, te resuelve lo que puedes hacer con Ant y lo que puedes hacer con Maven. Pero aparte te ofrece otras, otro tipo de características. Como por ejemplo, manejar este Bower o poder utilizar este, tareas en específico que te ayuden para el deploy, para la copia de archivos, para el manejo de ambientes. Este, básicamente estás haciendo en un build.gradle un programa. Y tú puedes meter la lógica que quieras ahí, este, para las necesidades muy particulares que tú tengas. Entonces, Maven y Ant son muy buenos, pero yo te recomiendo que explores Gradle porque te va a dar lo mismo que te dan esas dos herramientas. Y, este, y muchas cosas más. Este, lo que comenta Roberto Olivas Mendoza es correcto. También tú puedes desarrollar plugins, este, para una necesidad muy particular que tengas. Y hay, este, toda una serie de plugins que ya están disponibles, este, para su uso. Como pudimos ver, la integración, este, de esos plugins es muy sencilla. Y, este, y solamente es que vayan a la página oficial de Gradle. Exploren cuáles son los plugins que tienen y cuáles de ellos pueden, este, usar para sacar provecho en sus proyectos de software que tengan, este, particularmente. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, te agradecemos, José Luis, su participación. Gracias.